Bueno, a la hora aquí, subiendo Matazanos, ubicado detrás de esta pula, vengo yo, de FEDERECIERON 559. Acabó de bajar esta piedra, cayó así sin mar ni más. Creo que tapó una señora por ahí, pasando en el momento, la piedra que bajó desde allá, desde arriba. Creo que tapó una señora, mató una señora. Vea aquí la piedra, rodó desde allá, desde ese alto. Y creo que aquí en esta piedra aplastó una señora, bajó en pedazos esa piedra. Gloria a Dios. No, 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 no. Ay, vea, qué tristeza, qué tristeza. Ay, bendito sea mi Dios. Se acabó de bajar del buzo. Sí, 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 y se acabó de bajar del buzo, dice el caballero. Vea lo que acaba de pasar en el momento. Ay, Dios mío. Se vino desde arriba esa piedra. Vea lo que pasó. Gloria a Dios, no pasó nada. Ahí es de esa, en esa piedra, quedó una señora estripada. Gloria a Dios, que no nos pasó nada. Yo quedé tercero. Una mula, un particular, y quedé tercero. La piedra rodó desde allá. Esto es como una finquita. Y según comentan acá, la señora se acaba de bajar del buzo y esa piedra la aplastó. Esta piedra fue la que robó. Qué susto. Vea el boquete que hizo en la vía. Hay tranconal ahora aquí, subiendo en a Matazanos. Por caída de piedra grande. Ya. La piedra. La piedra estáerta. Fin la piedra.